Cuidado, palabra terrible. Laura y Leo son muy buenos amigos. Siempre están juntos. Hoy ha pasado algo. Laura se raspó la rodilla, volcó un vaso de jugo y no le dieron el chocolate que quería en el supermercado. Laura y Leo jugaban memoria. Leo ganó varias veces seguidas, así que Laura le dijo, eres un... Leo se sintió mal. Realmente no sabía que era un... Entonces agarró su oso y se fue a casa. No vivía muy lejos. Leo vivía justo al lado. La mamá se sorprendió mucho, pues llegó muy pronto a casa. ¿Qué te sucede? Laura fue grosera conmigo. Con seguridad no fue a propósito. Ella no es mal. Leo se fue a su cuarto y trató de no pensar en él. Se esforzó mucho, pero no lo logró. Leo soñó esa noche que todos en el colegio lo miraban y decían esa extraña palabra. Al día siguiente se fue al colegio. Con su mirada buscó a Laura. Laura esperaba encontrarse con él como lo hacían siempre. Pero Leo no podía dejar de pensar en él. ¡Jum! Al terminar el colegio, cada uno se fue a su casa. Laura esperaba como siempre que Leo viniera a jugar con ella. Esperó durante todo el día, pero Leo nunca llegó a golpear la puerta. Quería jugar y esta vez no le importaba perder el juego de la memoria. Mientras tanto, Leo finalizó su trabajo y se puso a escuchar música. Pensaba en ir a casa de Laura, pero no entendía por qué le dijo que era un... ¡Jum! Después de todo, Laura era su mejor amiga. Podría sencillamente llamar a Leo y decirle lo siento, pensó Laura. Después de todo, es mi mejor amigo. Leo ojeaba el libro que Laura le había regalado el día de su cumpleaños. Miró el dibujo que colgaba en la pared. Cuando estaba enfermo, Laura se lo había regalado. ¡Voy donde Laura! Le dijo a su mamá. Él, ¡Jum! Atravesó su camino. Leo abrió la puerta decididamente. Allí estaba Laura frente a él. Quería solo decirte que... empezó a hablar. No hay problema, tranquila. Ya todo está bien, dijo Leo. Y disimuladamente miró alrededor buscando el... ¡Jum! Pero este ya había desaparecido. Si quieres que te respeten, hay que primero respetar a los demás. ¡Jum!